El viento sopla ya con menor intensidad. De hecho, esta mañana han salido, según el horario previsto, todos los aviones desde el aeropuerto de Loyu. Ayer, por la tarde, sin embargo, tuvieron que cancelar tres vuelos y otros tres más tuvieron que dar la vuelta y aterrizar en otros aeropuertos. Por lo demás, el temporal nos deja un balance provisional de dos heridos leves. Se trata de una pareja de turistas estadounidenses a los que les cayó encima parte de un árbol cuando paseaban por el Parque Doña Casilda de Bilbao. En cuanto a la red viaria, no hay incidencias de relevancia provocadas por el temporal, pero atención, porque sí que pueden encontrar ramas y demás obstáculos en la carretera.